Olvídate de retos virales, desafíos o selfies. La electricidad no es un juego. Suirte o simplemente acercarte a estas torres para hacerte selfies, ganar seguidores o likes puede sonar tentador, pero a la vez es muy peligroso. Por ellas, circula la electricidad que llega a nuestras casas y por eso no debemos acercarnos demasiado. El contacto de la electricidad con nuestro cuerpo puede suponer un grave riesgo para nuestra seguridad. Esto se conoce como riesgo eléctrico y, ojo, no hace falta tocar nada para que la electricidad nos alcance. Por eso debemos evitar a toda costa lugares como instalaciones eléctricas, subestaciones, líneas, torres, pero también acercarnos demasiado a cuadros eléctricos, instalaciones ferroviarias o incluso a farolas que no estén bien protegidas. Las consecuencias pueden ser muy caras, asfixia, quemaduras, electrocución, caídas, pero es que además pueden dejar secuelas irreparables e incluso ser letales. Siempre que veas este cartel da media vuelta y ante la duda pon por delante tu seguridad. La electricidad no es un juego.